Bueno muchachos, bienvenidos. Se ha producido hace instantes el traspaso de Edinson Cavani desde el Nápoles al PSG muchachos de Francia. Aquí está Edinson, vamos a agregarlo a el PSG de la Liga Francesa muchachos y les vamos a hacer un review a Edinson. Me dispongo a citar muchachos, dice, los equipos millonarios de Europa lo querían, pero solo uno se quedó con los goles de Edinson Cavani. El PSG. Vamos a hacerle un review. Cavani viene de romperlo en el Nápoles y varios clubes lo querían, como el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester United. Pero finalmente el PSG puso 64 millones de euros muchachos para quedarse con los goles de Edinson. Firmó por cinco temporadas Edinson y va a ganar 10 millones de euros por temporada. ¿Qué les parece? Bueno, se destapó Edinson en este año que pasó, así que bueno, ahí está el rédito. Cinco temporadas, 10 millones de euros para Edinson y el traspaso de... ¿Cuánto costó el traspaso? 64 millones de euros. Ahí está. Vamos a hacerle el review entonces a este uruguayo de 25 años con una valoración de 88. Y es bastante parejo en todas sus áreas, técnica, velocidad, estado físico y entereza. Mide 1 metro 84 centímetros y pesa 74 kilogramos. Es diestro. Puede ser utilizado como volante por la derecha, por los dos extremos, de segundo punta y de delantero centro, Edinson. Tiene características de caza goles, delantero retrasado, jugar al primer toque y hacer la bicicleta. Destaca por su velocidad de regate, velocidad punta, equilibrio, resistencia, potencia de tiro, salto, resistencia a las lesiones, actitud ofensiva, actitud defensiva, regularidad, fortaleza mental, ataque, precisión de remate de cabeza. Habilidad de regate, precisión de tiro, balón parado, control del balón, capacidad de reacción y fuerza explosiva, Edinson. No sabemos si Edinson se queda con el 9, pero aquí le ha asignado el número 9. Este Pro Evolution Soccer 2013 más PSD 4.1. Ahí está Edinson, muchachos, con la camiseta del PSG. Que, repito, 64 millones de euros costó este player al PSG. Esperemos que los valga y la rompa nomás con los goles que ha mostrado hacer el Nápoles. Ahí tenemos a Edinson, que ocupa unas Aticero F50. Aquí están las botas de Edinson. Infrared Black, Spring Skin Syntetic de Adidas. Y Edinson tiene las animaciones predeterminadas para los goles. La número 115, como ustedes pueden observar ahí. Y la número 54. Todas las demás animaciones son las que vienen por defecto. Ahí está entonces el traspaso y review de Edinson Cavani. Este muy buen delantero Yuruba que acaba de adquirir el PSG. Nos vemos en otro review, otra noticia. Ah, y bueno, la cita, muchachos, era de tn.com.ar. Hay que siempre decir de dónde se saca la información. Muy bien, chau chau.